Música Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 días. Es momento de introducirnos en nuestros temas de análisis que tenemos en este espacio y hoy tenemos el gusto de poder estar conversando con alguien a quien también estuvimos teniendo en entrevista en nuestra página especial por el Día de la Juventud, así que aprovechamos también y le felicitamos a Anderson Gaba. Él está ya con nosotros en línea. ¿Cómo te va, Anderson? Muy buenos días y feliz Día de la Juventud. Buen día, Samuel. Buen día, audiencia. Para mí es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Por acá, bien, disfrutando usted con este frío que se vino. Es verdad, después del calor importante que tuvimos ayer, parece que nos dio un poco de respiro el clima. Así mismo, un poquito está muy agradable. Así mismo, señor. Bueno, Anderson, queríamos conocer, ya habíamos publicado en nuestra versión impresa, un poco un comentario y un análisis que hiciste sobre este nuevo modelo, por así decirlo, de inversión, los fondos de búsqueda. Y queríamos que nos comentes un poco de qué manera funciona, cómo a través de la empresa que ha fundado está introduciéndose este modelo de negocios en nuestro país para aquellos inversores que están interesados, aquellos que no conocen el modelo, puedan conocerlo y puedan profundizar en esta forma de invertir en Paraguay. Genial, Samuel. Primero doy una introducción de cómo surgió el modelo y qué busca, y después cuento un poco las etapas del proceso en general. El modelo del Search Fund fue creado por Stanford University en los años 80, más o menos, como una manera de conectar capital e inversores que quieren invertir en jóvenes profesionales que tienen potencial de dirigir una empresa, pero todavía no han llegado en esa etapa de la carrera en la cual han construido suficiente riqueza para poder gestionar o adquirir una empresa por cuenta propia. Entonces, una manera de conectar capital con potencial de gestión en esas empresas. Hoy día el modelo ya ha ganado atracción a nivel mundial. Estamos hablando de cerca de 600 Search Funds a nivel mundial desde su concepción en los años 80. Y acá en Latinoamérica los grandes son Brasil y México. Y en Paraguay yo soy el primero que está haciendo. En otros lugares como Europa, España e Inglaterra ya ha ganado atracción, también con cerca de 30 Search Funds en cada uno de esos países. Y Estados Unidos sí es el más referente con 400 Search Funds, más o menos. En cuanto a cómo funciona el modelo, y acá se conecta con el nombre que es Fondo de Búsqueda o Search Fund. Funciona en tres etapas prácticamente, básicamente. La primera etapa consiste en levantar el capital de esos inversores que quieren invertir primero en el emprendedor y apostar por esa persona capaz de gestionar una empresa. Entonces, primero está la parte de levantar capital. Después viene la parte de búsqueda, y por eso el nombre, donde con ese capital y con ese apoyo a los inversores, mentoría y demás, ese joven profesional, el emprendedor, en este caso yo, tiene un periodo de tiempo limitado, en este caso dos años, para encontrar una empresa en el local donde está buscando, en este caso Paraguay. Y durante esos dos años consiste en mucha investigación de mercado, muchos contactos con dueños de empresas referentes de ciertos sectores, para encontrar ese acquisition target, ese target para la adquisición. Una vez que se da la adquisición, viene la tercera etapa, que sería la parte de gestionar y dirigir esa empresa. Y con eso lo que se busca es ampliar el mercado, crecer la empresa a través de ampliación de mercado, búsqueda de eficiencias internas. También se puede lograr generación de valor a través de cierta estructura de capital, deuda versus lo que es el patrimonio de la empresa. Entonces hay esas palancas. A diferencia de los fondos tradicionales que buscan adquisiciones de empresa, el search fund se diferencia en que busca el crecimiento y la expansión de la empresa con una generación a largo plazo. No es como otros fondos que normalmente buscan comprar la empresa para inmediatamente venderla y capturar el valor inmediatamente. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que yo tengo un capital que quiero invertir, o sea, que estoy buscando dónde invertir, y me interesa conocer más sobre este modelo de negocios. ¿Hay alguna plataforma? ¿Hay alguna empresa que me asesore? ¿Cómo puedo ver los proyectos o los perfiles de aquellos jóvenes que a mí de repente me pueden llegar a interesar y digo, bueno, yo tengo, no sé, voy a poner un monto, 5 millones de dólares y quiero meter en este proyecto o invertir en este con o invertir en esta empresa? ¿Cómo nace esa manera en la que yo pueda explorar la forma de poder introducirme dentro de este sistema de negocio? Una pregunta, Samuel. Bueno, creo que la primera premisa a la cual quiero partir es que el emprendedor o la persona que inicia el search fund es la persona de contacto ahí, así que no es que hay empresas que ofrecen, mira, estos son los search funds en los cuales puedes invertir tú. Entonces, hay dos maneras de entrar en contacto con esos jóvenes. Una de ellas es, y que pasa en la mayoría de los casos, son personas que ya han invertido serialmente en search funds y tienen ese networking entre ellos de saber quiénes son las personas que están lanzando los search funds. Y después, sobre todo en los casos de search funds internacionales, es necesario ese apoyo local. Por ejemplo, yo he lanzado el search fund en Paraguay, tengo inversores de casi todo el mundo, Estados Unidos, Europa, África del Sur y también inversores locales. Entonces, para mí fue muy valiosa esa network que yo ya tenía acá. Entonces, inversores que quisieron entrar con una parte local terminan agregando valor y también una validación externa a mi proyecto. Entonces, sería mucho estar involucrado en la comunidad para hacer corta mi respuesta y también ver quiénes son esos profesionales que tendrían interés en hacerlo. El modelo de search funds hoy día está ganando más y más tracción a lo largo de las universidades de las cuales se gradúan esos jóvenes. Históricamente, los que han lanzado search funds vienen de las escuelas que son top en lo que es MBA. Y en eso están Stanford, está Harvard, que son las que tienen más search funds. También está el IESE, que es una universidad de España, que es muy reconocida a nivel mundial, que también es una referente de search funds. Entonces, la respuesta sería conocer un poco más respecto a esa comunidad. Y en el caso, o sea, por ejemplo, en el caso de aquellas inversiones que ya se están desarrollando, entiendo que la empresa que ha fundado es Bright Capital, ella, ¿son empresas o son fondos que se están, o inversiones, disculpame, que se están desarrollando acá en Paraguay, de empresas acá en Paraguay, o son inversores paraguayos que están invirtiendo acá, pero con empresas que se están desarrollando afuera de nuestras fronteras? Tu pregunta, Samuel, ¿te refieres a los inversores que están detrás de Bright Capital actualmente? Claro, o sea, mi pregunta es, esos fondos de inversión son de, me dijiste, jóvenes que pueden gestionar empresas. ¿Esas empresas son acá de Paraguay o son empresas que están afuera? Pregunta. Jóvenes que pueden gestionar empresas, sería, voy a usar el ejemplo de Bright Capital, que es el search fund que yo estoy haciendo. En este caso, el joven que lanzó Bright Capital y que está con esas ganas o hambre de gestionar y crecer una empresa soy yo. Entonces, yo creé el fondo, que es una estructura a través de la cual yo puedo recibir esas inversiones y hacer la adquisición, una entidad legal que en este caso está basada en Estados Unidos. Y con esa entidad creada, yo empiezo a captar capital. Y acá hay una mezcla de dos cosas. Uno, yo necesito el capital para poder comprar la empresa. Entonces, necesito inversores que tengan el bolsillo de poder adquirir una empresa, de poder aportar para eso. Pero también para mi lado es muy importante, y esto creo que es algo muy lindo de los search funds, tener esa mentoría y personas que me ayuden a gestionar esas empresas después, ¿no? Yo sí he tenido cierta experiencia profesional, pasé por muchas áreas en Cervepar y muchas posiciones de liderazgo en esa compañía, pero todavía estoy entrando en mis 30 años, ¿no? 32 años tengo ahora. Entonces, requiero de mucha más experiencia y soporte del lado de cómo gestiono eso. Y lo que el search fund da es que normalmente personas que invierten en eso no están buscando solamente retornos de capital, sino que están buscando, y voy a usar la palabra de uno de mis inversores, un poco de diversión en el sentido de proveer esa mentoría, de involucrarse en el negocio y poder ver cómo se puede expandir estratégicamente y también financieramente un negocio. También es como una especie de aporte para aquel joven que él ve que tiene potencial de poder crecer y le gusta ver cómo se desarrolla o cómo crece, se potencia personalmente, pero también cómo hace crecer a esa empresa. Eso es como un valor agregado, aparte de los dividendos que pueda llegar a recibir por esa inversión. Es un beneficio de dos lados, de poder meterse en el negocio y también el search fund ha demostrado retornos muy atractivos para los inversionistas. ¿Esos retornos cómo funcionan? En el caso de este modelo de negocios, los retornos son de forma así como tradicional, tipo una vez al año o cada seis meses. ¿Cómo funcionan los fondos de retorno los retornos o los pagos de los retornos? Esa es una pregunta muy buena, Samuel, porque acá en el país todavía estamos acostumbrados a tener retornos fijos sobre las inversiones que se hacen, excepto si ponemos nuestra plata para crear una empresa, una inversión inmobiliaria o cualquier inversión de otra índole. La manera como funciona el search fund y también es bastante común en el mercado de capitales afuera cuando uno invierte en acciones, es que uno participa no solo de ese retorno del lado positivo, ¿no? Pero también asume el riesgo. Con eso voy a que si uno pone cierta plata en una acción o en una inversión de esa índole, uno puede tener ciertos retornos que pueden ser muy altos y la empresa le va muy bien, pero en el caso de que la empresa le vaya mal, puede perder su plata, ¿no? Entonces uno participa tanto del lado positivo como negativo. En el caso del search fund, la manera como funciona es que se enfoca en la creación de valor a largo plazo. Entonces al momento de adquirir una empresa se inyecta el capital, y eso hablando de la perspectiva de los inversores, ese capital se espera que tenga sus retornos dentro de cinco hasta ocho años. ¿Por qué? Porque al invertir en una empresa tú no esperas cobrar los dividendos año a año porque quieres invertir esos dividendos en generación de valor. Y como el objetivo del search fund es crecer la empresa, normalmente esa plata que queda como resultado al fin de año, uno quiere invertir para poder generar más y más valor. Entonces se enfoca en el largo plazo y es socio y dueño del valor generado para la empresa total. Eso no quiere decir que recibe con cierta periodicidad el valor de dividendos o distribución de ganancias. Un cambio incluso hasta de concepto de hacer negocios para acá, para Paraguay. De hecho, somos un país muy conservador a la hora de invertir porque nos gusta mucho la renta fija, renta variable todavía tiene participaciones muy pequeñas, pero esto explora en una nueva forma de mirar los negocios y de ir empujándonos a mirar también negocios de mediano y más largo plazo, que es algo a lo cual el empresariado acá a nivel local todavía no está como muy acostumbrado, Anderson. Yo creo que ese es un punto muy importante y creo que es fundamental para el desarrollo del país de una manera más sólida que empecemos a mirar en el largo plazo y no solamente los retornos instantáneos. Y es una opinión personal, pero también eso ha resultado en países que son muy fuertes en inversiones a largo plazo. El principal ejemplo es Estados Unidos, que fue el pionero en abrir mercado de capitales y vemos la gran potencia que es. Así que creo firmemente que tenemos que seguir sus pasos de una manera. Y con eso también quiero traer otro concepto que creo que es interesante. Así como mencioné que los retornos fijos tienen la ventaja que son fijos y uno no tiene tanta inseguridad de cuánto puede cobrar. Uno no participa en los altos retornos que puede haber en caso que al proyecto le vaya muy bien, ¿no? Pero también puede perder su plata en el caso del proyecto vaya mal. Teniendo en cuenta que puede ir bien, mal, es fundamental que la persona que esté invirtiendo en este tipo de activos tenga una cierta diversificación de su portfolio. Tal que si invierten 10 proyectos y 7 fallan, los otros 3 le tienen que cubrir y así. Se enfoca en esa generación de valor total. Y eso es importante a través de la diversificación de inversiones. Totalmente, totalmente. Te hago una consulta. Mira, y te comento un poco los resultados. Nosotros acostumbramos siempre al hacer nuestras entrevistas en el programa a lanzar una pregunta a la audiencia. Y te voy a dar los resultados de lo que nos está diciendo la audiencia sobre la siguiente pregunta. Le preguntamos, ¿qué se necesita para aumentar el volumen de inversiones en Paraguay? Más personal calificado nos dice el 7.9%. Más seguridad jurídica nos dice el 47%. Menos burocracia nos dice el 33%. Y más proyectos nos dice el 10.8%. Lo que más se está viendo, por lo menos de lo que nos está diciendo la audiencia, es que la cuestión de la seguridad jurídica y la burocracia es lo que se necesita ajustar en Paraguay. Por lo menos lo que nos dice en este momento la audiencia. ¿Qué opinión te merece esto? Y efectivamente es así. ¿Sienten como un desafío también para desarrollar este modelo de negocios? El hecho de que tenemos que ir venciendo estas trabas, Anderson. Totalmente. Yo creo que la burocracia hoy día está atajando no solo que Paraguay reciba inversiones de afuera, sino que también el desarrollo interno. Yo creo que un mercado sano tiene que ser el mercado en el cual cualquiera que tenga una ventaja competitiva en lo que es el negocio en sí pueda competir en el mercado. Y hoy Paraguay, infelizmente, no está así todavía. Y acá quiero mencionar algunos ejemplos de conversaciones que he tenido con emprendedores o empresarios de su sector. Mencionan, por ejemplo, que, y esto es conocimiento general, que el tiempo para crear una empresa acá en Paraguay puede extenderse solamente en hacer el papel, en tenerlo en el papel, seis meses hasta más dependiendo de qué tipo de sectores, en conseguir los permisos para operar lo mismo. Es un periodo que no es que requieren, no es que está basado en procesos que se necesitan hacer para validar el funcionamiento del negocio y asegurar que es algo seguro, un negocio seguro, pero hay mucha burocracia en el medio que se tiene que cortar. Y es papeleo que se tiene que enviar de un lugar a otro y de ese otro lugar a otro y así. Y eso toma mucho tiempo. Doy el ejemplo, cuando yo tuve que crear la empresa Bridge Capital en Estados Unidos, el proceso me tomó un día. Sí me asesoré con una persona que ya estaba capacitada en hacerlo, pero crear una LLC que sería equivalente a una SRL acá, allá me tomó un día. El mismo proceso para lo que es las cuentas bancarias, allá es algo que pasa inmediatamente. En un día uno puede crear una cuenta bancaria y al día siguiente ya tener las tarjetas o cuentas o accesos para operar el negocio. Acá esto requiere comprobantes de hace mucho tiempo, que entiendo que cumple un papel fundamental, digamos, eso es controlar el ingreso de los fondos, pero al mismo tiempo, sobre todo a pequeños, eso termina restringiendo mucho el tiempo de operación y el tiempo de empezar. Y eso se manifiesta no solo en capital que uno tiene que dedicar ese tiempo de inoperancia, pero también afecta mucho la motivación de querer ser emprendedor. Así que creo que la burocracia es un factor fundamental. El otro que mencionaste es falta de personal capacitado. Yo no creo que sea tanto el caso de Paraguay. Creo que Paraguay tiene personas muy buenas para buscar y atraer inversiones de afuera. Sí creo que falta un poco esa conexión local con empresarios o inversores de afuera. Y para eso uno tiene que meterse en círculos donde hay instrucciones respecto a eso, donde hay socializaciones, eventos. A través de esas cosas uno cree esas conexiones que pueden ser muy valiosas para que alguien apueste en tu idea. En cuanto a la seguridad jurídica, ¿cómo estamos hoy día a la hora de proteger a esas inversiones que pueden ser de capital local o incluso de capital extranjero que vienen a apostar a Paraguay? Yo creo que tenemos mucho que mejorar en términos de seguridad jurídica. En términos de la seguridad en sí, sino que en términos de los tiempos de resolución de conflictos en el negocio. Actualmente el sistema jurídico de Paraguay tarda por lo menos tres años en resolver problemas que pueden ser de cierta complejidad. Y eso termina jugando en cuanto a la atractividad que tiene el país para afuera. No creo que eso, y esa es una opinión personal y entiendo muchos factores en contra de mi opinión, pero no creo que ese sea un factor tan crítico para atraer inversiones de afuera, porque también países como México, países como Colombia, otros países de Latinoamérica que no tienen esa seguridad jurídica de comparación que estamos hablando de referencia, también logran atraer más inversiones que hoy nosotros no estamos atrayendo. Así que creo que juega un rol, no creo que es lo principal para atraer el capital de afuera. Lo que nos dicen muchos inversores, Anderson, sobre todo en el mercado de capitales, es que Paraguay es un país muy atractivo, pero tiene muy pocos proyectos para invertir. O sea, hay muy pocos instrumentos de inversión. En este caso, ustedes están lanzando un producto nuevo, ¿verdad? Pero ¿cómo ves al país en cuanto a oportunidades de negocio? ¿Somos todavía un país con muchas limitaciones en poder ayudar a que el inversor tenga un portafolio de negocios con 5, 6, 7, 10? Hace rato citaste 10 opciones de inversión. ¿Nos falta todavía desarrollarnos en ese sentido? Yo creo que sí, Marta. Volvemos más al sector para abrir un portafolio más grande de activos disponibles para inversión. Creo que Paraguay está en una fase todavía de desarrollo un poco más del sector de producción. Creo que si le pegamos y nos enfocamos a generar esos proyectos de producción y de procesar esa materia prima que hoy producimos, sobre todo en el sector agro y otros sectores, para exportar para afuera, tenemos grandes ventajas. Tenemos ventajas de costo de electricidad, ventajas de impuesto, ventajas de costo de mano de obra, en comparación con nuestros países vecinos, Brasil, Bolivia, Argentina, etc. Y tenemos que explotar eso. La gran limitación de esa parte es que los proyectos normalmente requieren cierta inversión que tiene un tamaño relevante. Y no son todos los inversores que pueden sacar de su bolsillo cierta cantidad de plata para hacer una industria, para hacer una fábrica. Sí creo que Paraguay ya está evolucionando bastante en cuanto a conectar lo que es el capital con esos proyectos. Y acá algunos jugadores del mercado, hasta acá alguien, por ejemplo, que es uno de mis inversores y está desarrollando esos proyectos. Pero sí todavía creo que hay mucho más para desarrollar en ese sentido. Yo he visto en Estados Unidos y aprendí eso a través de mi experiencia en el MBA y hablando con compañeros que son del sector. Aprendí la importancia de conectar esa fuente de capital con los emprendedores o esos proyectos de inversión. Y los mecanismos para hacer esa conexión es lo que ahora creo que está empezando y floreciendo en Paraguay. En el caso de los fondos de búsquedas, ¿tienen algún enfoque específico o principal en captar o buscar inversiones en algún tipo de segmento específico, ya sea el sector industrial, como lo citaste, sector agrícola, que Paraguay tiene mucho potencial, sector inmobiliario, o no está limitado al segmento económico al cual se quiera desarrollar algún tipo de proyecto? No hay ciertos sectores específicamente. Si es los sectores que son atractivos, depende mucho de dónde uno está haciendo el search. Uno de los factores a considerar si es el tamaño de la empresa, porque como hay un grupo de inversores, se quiere alocar cierto capital que sea relevante, que sea una inversión significativa para esos inversores. En términos de tamaño de la empresa, estamos hablando de aquellas que tienen un EBITDA o un resultado antes de impuestos y depreciaciones de cerca o superando un millón de dólares, facturaciones de entre 5 a 20 millones de dólares, flexibles dependiendo del sector. Y en lo que son características de la empresa, se buscan ciertas características que le dan estabilidad, que sea un negocio predecible, donde haya una buena diversificación de la base de clientes, que uno no tenga las ventas concentradas en uno o dos clientes, sino que sea diversificado. Y en lo que se refiere a sectores, acá en Paraguay, sectores que están en crecimiento, que acá tenemos la suerte que son muchos los sectores que están en crecimiento, industrias que están creciendo. Por ejemplo, el sector agro es uno de ellos, el sector financiero viene creciendo, sector logístico, el sector de manufactura viene con oportunidades increíbles en lo que se refiere a no solo desarrollo del mercado local, sino que desarrolle el mercado internacional, también exportaciones, sector farmacéutico y puedo mencionar más. Pero esos son los grandes pilares y sectores atractivos en el país. Una última característica creo que es importante mencionar también es, como ya se buscan esas empresas que tienen un tamaño relevante y se quiere crecer, la industria o el sector tiene que tener un tamaño considerable dentro de la economía. Entonces tienen que ser industrias grandes, industrias que estén en crecimiento en general. Otra consulta tengo, Anderson, y que te traslado, porque esto es algo que ya veníamos hablando hace un tiempo aquí en el programa, de hecho con algunos analistas lo hemos mencionado y nos gustaría tener tu opinión. En el último informe de CEPAL, Paraguay apareció entre uno de los únicos cinco países en toda América Latina donde el crecimiento de su inversión extranjera directa, o que tuvo un crecimiento de inversión extranjera directa. En nuestro caso, en el año 2020, a pesar de la pandemia, crecimos en un 8%. Sin embargo, el volumen del flujo neto de lo que queda de esas inversiones es apenas unos 500, 50, 600 millones de dólares, cuando que en los países de la región eso es tres o cuatro veces más. ¿Qué nos falta en Paraguay para que esos flujos sean mucho más grandes, mucho más atractivos y podamos mostrar que no solo somos un país donde está creciendo la inversión, pero también crece a niveles o a volúmenes que sean más atractivos para atraer ese capital de afuera? Creo que una de las cosas a considerar sí es el tamaño que tiene Paraguay en comparación con otros países. A mí me parece injusto comparar Paraguay con Argentina o con Colombia o con otros países, inclusive Perú. No sé cuáles son los países que estaban en el informe, pero sí creo que la población es uno de los factores a considerar. Pero también creo que faltan, no sé si atraer personas que quieran implementar sus proyectos acá, que están pensando, no sé, en poner una fábrica en Brasil, en poner una fábrica en Argentina y traerlas a que conozcan Paraguay, o si es más los emprendedores de acá que vayan a buscar ese capital. Capaz sea una combinación de los dos, pero sí creo que hace falta vender más los beneficios que tenemos. Y acá se puede mencionar de nuevo los beneficios de impuestos 10%, impuesto a la renta de empresas es 10%. El régimen de Paraguay es súper simple en comparación con otros países de Argentina, ni que mencionar Brasil. Costos, de nuevo, si vamos a producción, costo de electricidad, tenemos una ventaja increíble y tenemos capacidad de producción de electricidad todavía, de Itaipú, que tenemos que usarla y generar valor en el país. Entonces creo que hay una serie de beneficios que hay que conectar con los proyectos que están pasando en la región. Y eso depende de nosotros ir a buscar esos proyectos, pero también los emprendedores con proyectos actuales ir a buscar el capital. Creo que es una mezcla de los dos. Una última consulta, Anderson, porque nos encanta poder hablar del mundo de las inversiones, pero también queríamos saber tu opinión respecto a qué se puede esperar para la economía paraguaya en estos últimos meses que queda del año y lo que estás vaticinando, cómo nos va a ir en el 2022. ¿Qué es lo que ustedes están viendo desde la empresa en materia de captación de inversiones, en actividad económica? ¿Cuáles son las estimaciones que tienen ustedes? Me encantaría tener una opinión más formada al respecto. Yo recién estoy regresando al país después de dos años estudiando afuera. Sí he escuchado muy buenos comentarios tanto de mis inversores como referentes del sector, de varios sectores de la economía que Paraguay tienen perspectivas de crecimiento muy fuertes para este año, inclusive superando lo que está diciendo el Banco Central y cosas así. O sea, hay ese optimismo dentro de la economía y creo que el hecho de que ya somos una población en su mayoría vacunada permite esa apertura mayor de la economía. Así que creo que tenemos que cosechar los frutos de eso. Y hay muchos sectores que están creciendo arriba de lo previsto en este año 2021. Creo que no tenemos que perder el foco de mirar qué estratégica, qué estratégicamente podemos hacer para seguir creciendo en los años que vienen. Lo que pasa normalmente cuando uno tiene negocios y vienen años buenos, y eso sí hablo con cierta experiencia, es que dejamos de mirar ciertos detalles o cosas que pueden ser base para un crecimiento más sostenible. Entonces creo que es importante seguir manteniendo de cierta manera. No encuentro otra expresión para mejorar por esa mentalidad de que es siempre bueno mantener esa mentalidad un poquito de crisis para ir buscando oportunidades y capturando las oportunidades para seguir creciendo. Creo que ese foco en los procesos es fundamental. O sea, a ver, como decían, famoso en las épocas de vacas gordas, se solía decir, igual siempre tener previsto algún tipo de crisis o de situación compleja, como lo que nos pasó con el tema de la pandemia. Se esperaba que el 2020 iba a ser un año de recuperación después de un 2019 bastante difícil. Y aquellas empresas que quizás estaban un poco mejor preparadas, que tenían algunas estrategias de contingencia para situaciones de crisis, pudieron capear un poco mejor la situación y pudieron ser aquellas que sobrevivieron a la crisis. Lo que nos deja como lección esto es, Anderson, si bien lo que resta este año y el año que viene hay predicciones de que va a ir muy bien en la economía paraguaya, igual siempre tener previsto también acciones de contingencia si es que eventualmente sucede algo. Exactamente. La economía en general puso a la vista muchas de las falencias que tenían las empresas, que les permitió trabajar e innovar para seguir manteniéndose en el mercado. Y también en algunos casos, y esto pasa en varios lugares, en varios sectores, en varias industrias, mercados, es que en esos momentos de crisis el dueño de la empresa se o pasa muy mal y ya quiere, ve que no es lo suyo el negocio, o ya quiere dar un cambio de trayectoria a su vida, o también le va muy bien y logra esas oportunidades de innovación. Respondiendo un poco mejor tu pregunta respecto a qué estamos buscando nosotros ahora, el objetivo del Search Fund de Bridge Capital en este momento es encontrar una empresa para invertir y buscar en la adquisición, ¿no? Entonces a todos los empresarios que tienen sus empresas, que entran dentro de esos rangos que hablamos y que están pensando en un cambio de carrera o están pensando capaz en una parcería para seguir expandiendo su negocio, eso es lo que nos enfocamos desde Bridge Capital, así que queda abierto para cualquier contacto en ese sentido. Y sí creo que, así como hice referencia recién, hay momentos donde uno tiene que tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque la vida es corta, hay gente que quiere cambiar su trayectoria, hay gente que quiere jubilarse. Entonces el Search Fund cumple esa función que es una opción más en el mercado para esas personas que estén analizando ese cambio de trayectoria. Así mismo es. Y te damos gracias, Anderson, por haber compartido con nosotros esta mañana esta charla donde pudimos conocer un poco más sobre este modelo de negocios. Le deseamos mucho éxito y vamos a estar seguramente en breve volviendo a conversar sobre cómo va evolucionando este modelo de negocios en Paraguay. Nada de conversar, Samuel. Un gusto conocerte por este medio y feliz día de la juventud. Igualmente. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Anderson Gaba conversando sobre fondos de búsqueda de inversión, un modelo interesantísimo de negocios que se está introduciendo en nuestro país y que hay que explorarlo para poder conocer cómo puede llegar a generar retornos muy interesantes para aquellos inversores o para expandir aquellos negocios que ya están consolidados. Hacemos una pausa. A la vuelta. Venimos con la parte final del programa. Vamos a monitor global a la vuelta. A la pausa.